Hola amigos de CO2, soy Richard de vuelta y hoy le traje el tercer hermano del Xiaomi Mi 9 que sería el Mi 9 SE. Vamos a ver qué diferencia tienen los modelos y qué tienen. Vamos a hacer primero el unboxing. Bueno, vamos a ver los unboxing. Voy a ver. Vamos a ver qué trae acá primero. Como siempre tenemos el clip de acá. Guía de usuario más hojita. Tenemos acá el estuche. Este estuche es de silicona. Para protección de cabezas así leves y algunas rayaduras. Vamos a caer acá. Este sería el celular. Este es el celular vamos a ver más tarde. Nos regala el adaptador de USB-C a auricular. Es 3.5 jack. Tenemos acá el cargador. Este cargador también es normal. Después tenemos el cable USB a USB normal. Vamos a hablar del celular. Vamos a prender. Ya que se prende, vamos a ver la parte física. Acá tenemos el botón de encendido. Tenemos el botón de volumen. Hacia arriba tenemos el micrófono. Hacia al lado tenemos la bandeja para colocar el chip. Hacia abajo tenemos el micrófono más el altavoz USB-C. Hacia atrás tenemos las tres cámaras con el flash. Y tenemos la cámara selfie más el parlante. Vamos a configurar. Bueno, vamos a hablar de la dimensión y el material. El material es de vidrio en frontal, el trasero también es de vidrio. Y el marco es de aluminio. Usa la tecnología Gorilla Glass 5. Para rayaduras sería un poquito buena. De la dimensión sería de 147.5 x 70.5. Y de grosor sería 7.5 milímetros. El peso es de 155 gramos. No es bien limiano. No pesa nada. Vamos a hablar de la pantalla. La pantalla es de 5.97 pulgadas. Con la resolución 1080 x 2340. Que sería Full HD+. Usa la tecnología Super AMOLED. Por eso tiene los colores bien brillantes y coloridos. Del procesador usa Qualcomm Snapdragon. El 712 de 10 nanómetros. Es de octa-core también. Es bien potente. La diferencia de otros modelos sería más inferior. Creo que el SE sería. Memoria. Hay dos tipos de memoria. El de 64 y 128 GB. Esta que traje es de 64 GB. Y el RAM es de 6 GB. No hay otras versiones como los otros modelos. Memoria no se puede expandir. Así que tienen que tener en cuenta temas de la memoria. Si en qué caso necesiten más memoria. Creo que sería bueno comprar ya el de memoria de 128 GB. Vamos a hablar de la cámara. La cámara también es de tres tipos de cámaras. La principal es de 48 megapíxeles. Con f1.8 GB. El segundo sería de 8 megapíxeles. Con f2.4 GB. Que sería el de telephoto. Para hacer zoom. Y el tercero sería de 13 megapíxeles. Con f2.4 GB. Con ultra wide. Tiene dual flash. Y también filma en 4K por 34 por segundo. La cámara frontal. Es de 20 megapíxeles. Con f2.5 GB. En verdad. F2.0. Con filmación en HD. 30 cuadros por segundo. Vamos a hablar de la batería. La batería es de 3.070 mAh. Siendo es una celular gama alta-baja. Así que no esperemos mucho. Tengo la batería. Pero igual. Trae la carga rápida. Así que creo que no vamos a tener problema tanto. En cargar. En usar. Tengo la batería. De la parte de seguridad. Este también consta con el. Buya dactilar. Así que. También es como los mini serie Mi. En la pantalla. Tengo el desbloqueo. Pero no trae el reconocimiento facial. Así que tienen en cuenta. En color. Existe de tres colores. Gris. Azul. Y violeta. Esta vez que traje. Es color gris. Gris. Espejo. Brillante. No es brillante. Reflejante. Como decirle. Vamos a hacer una. Pequeña prueba. Primero con la cámara. La cámara. Ya. Le va a estar. Ya tomé. Ya la fotos. Le estaré mostrando. Algunas pruebas. Que tomé. Y vídeo. Vamos a probar con el. Tema de la música. Paralante. Vamos a probar con una. Vídeo de juego. Que a mí me gusta. Sus efectos. De sonido. Si el Battlefield 1. Y no. Vamos a probar. Vídeo de juego. Algo que a mí me gusta. Vídeo de juego. Vídeo de juego. Vídeo de juego. que es suficiente les recomiendo a la gente que quieren algo nuevo y un poco barato el precio ronda los 350 dólares es la un bien es una gama alta baja y barata de todo y bien económico parece todo del xiaomi mi 9 se espero que le guste si le gustó darle like el vídeo suscriban síganos y nos vemos en el próximo vídeo y